bienvenido al videocast de b2b marketing mastermind todo sobre el marketing y las ventas de empresa a empresa automatización social selling formación comercial técnicas de venta planes estratégicos canales novedades y los mejores protagonistas del marketing business business date de alta en vender a empresas puntocom es el neuromarketing es una ciencia oscura es una manera de manipular es una manera de persuadir no nos damos cuenta y nos nos comen el coco no queremos comprar y acabamos comprando alguien nos vigila detrás de la pantalla todo eso sí y no y todo lo contrario lo veremos con gustavo castellanos que es un especialista en neuromarketing y sobre todo especializado en b2b en business to business en marketing de empresa a empresa profesional y a profesional voy a entrar sin más dilación porque hoy hablamos directamente de neuromarketing b2b y lo hacemos con un experto en la materia con gustavo castellanos que es el responsable el ceo de dar site marketing y es especialista precisamente en eso él es psicoterapeuta especialista en pnl pero sobre todo neuromarketing gustavo es muy breve lo que te he dicho supongo que ante todo gracias por estar en con nosotros en este vídeo y decirte que eres bienvenido que espero que no me hipnotices porque esto de neuromarketing en b2b tendrá su cosa y yo creo en el neuromarketing me leí un libro de martin lindström biology y me dejó me dejó flipado de las cosas que somos tan predecibles y que sí podemos arreglar pero ante todo me gustaría porque he dicho de pasada que eres el responsable el ceo uno de los socios de dar site marketing también he dicho que eres psicopederapeuta y eres especialista en neuromarketing pero me gustaría que te presentarás mejor tú gustavo castellanos quién es gustavo castellanos ok juanjo primeramente muchas gracias por darme la oportunidad de compartir contigo en este espacio me parece que la iniciativa que tienes es una iniciativa brutal como diríamos aquí en venezuela es una iniciativa muy completa y es algo que finalmente tiene una bandera de batalla muy 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 específica tienes un objetivo muy claro y pues finalmente estás logrando algo que desde hace tiempo el mundo pedía gritos que se hiciera y era llevar todo el concepto del marketing a algo específico para el b2b algo específico para el mundo de las empresas ok o sea realmente cuando vemos allá afuera todo el contenido que hay está muy conceptualizado sea cómo llevarlo al consumidor final pero es poco lo que le dicen a las empresas entonces juanjo inicialmente mis felicitaciones por todo lo que estás haciendo y bueno a seguir tirando esto para la mano sí luego lo comentaremos porque el marketing b2b es como es como la hermana pequeña del marketing la gente no se mete es algo está ahí muchas empresas son b2b pero muchas la mayor parte del pero es un marketing del cual se habla poco porque es menos y llama menos la atención digámoslo así pero bueno yo quiero saber quién es gustavo castellanos en estos momentos y luego sí que vamos a entrar en eso quién eres gustavo cuéntanos un poco tu background que tus experiencias gustavo castellanos juanjo es una persona que desde pequeño le apasionó el tema de las ventas que desde que tenía ocho años diez años buscaba algo que hacer buscaba algo que vender ok lógicamente por el tipo de cultura que traemos desde pequeños por lo que nos van inculcando en casa por lo que nos van programando hacer vamos con ese camino de que estudiamos algo conseguimos una especialización y bueno nos buscamos un trabajo ok yo quise romper ese hito desde el inicio y seguirme por algo distinto es algo distinto me motivó a estudiar psicoterapia a especializarme en programación neurolingüística a entender el por qué nos crían con esta conducta al entender el por qué nos programan estos hábitos y bueno finalmente a querer romperlos y bueno revelarme por así decirlo como lo veía yo para aquellos días tras estudiar esto tuve la oportunidad de montar un consultorio de psicoterapia y asistencia fui pionero en mi país en trabajar el tema de hipnosis clínica y bueno el asunto había sido un boom las personas estaban muy entusiasmadas con todo lo que se hacía estaban muy enamoradas con el resultado que obtenían y bueno de momento me sentía cómodo y muy en mi zona de confort para el año 2016 venezuela comenzó a entrar en una época muy cruda económicamente hablando socialmente hablando y bueno básicamente el país dio un giro por completo como ya lo habían predicho muchos expertos y bueno no le dábamos pie con bola como diríamos aquí eso me llevó juanjo a que el consultorio pasara a un decline total esto me llevó a querer buscar una nueva oportunidad a querer buscar un nuevo camino y pues me sentía realmente en el aire tuve la fortuna de conversar con un marketer que era paciente que era amigo y él me prendió ese bombillo me prendió esa idea me dijo gustavo llévate tus conocimientos al mundo del marketing y pues o sea lo primero que yo pensé fue cómo cuando qué hago y bueno se inició esa larga travesía juanjo que hoy en día son más cinco años de viaje es un viaje de aprendizaje constante es un viaje que yo considero infinito ok o sea porque realmente el límite no lo es el límite va a llegar cuando dejes de existir como persona y sin embargo me gustaría y estaría feliz de que incluso una vez deje de existir mis conocimientos lo que le haya dado al mundo y lo que le haya sumado de valor a cualquier persona que haya trabajado con nosotros pueda trascender en espacio-tiempo y me recuerda por esta misión por este valor y por este algo que les puede sumar a su vida en algún momento dicho esto ajá dime juanjo gustavo te centraste en obviamente en el mundo del marketing y digamos que mezclaste tus conocimientos de hipnosis clínica psicopedagogía psicología etcétera etcétera aplicados al marketing del consumidor y ahí vamos neuromarketing cómo definirías gustavo el neuromarketing a ver juanjo a tu manera esto no es bajo la experiencia exactamente exacto ok el neuromarketing es una forma de entender aplicar y validar la conducta humana hacia un resultado de compra y venta eso para mí es el neuromarketing que abarca una serie de elementos que abarca una serie de conocimientos si el neuromarketing te abarca psicología del consumidor te abarca programación neurolingüística te abarca antropología de mercados te abarca etnografía te abarca estudios históricos incluso para entender el por qué una cultura es como esta ok pero si lo resumimos en pocas palabras es eso es entender el por qué la mente genera algún tipo de reacción o algún tipo de conducta en el ser humano a la hora de comprar o a la hora de vender y sobre eso sacas conclusiones y luego maquiavélicamente usas esas técnicas para convencer a la gente y evidentemente construyes la manera psicológica del consumidor lo estudias ¿cómo es un día a día de un neuromarketer? o sea digamos de alguna manera vale, defines lo que es el neuromarketing y más o menos crees que somos predecibles no somos predecibles somos una estadística más ¿qué ves tú cuando viene un cliente a vuestra agencia Dark Site Marketing y os pregunta quiero que analicéis mi consumidor mi visitante quiero que analicéis ¿cómo sería? ¿cómo lo hacéis desde Dark Site? ¿cómo lo hace Gustavo Castellanos? ok creo que lo principal que podemos agregar a tu pregunta Juanjo es que cualquier persona en este mundo te va a comprar para suplir una necesidad conectada directamente con un miedo o sea, creo que es la primera premisa vale, valga la redundancia de la palabra que tenemos que tener allí al frente o sea, que esa va a ser la insignia que tú vas a tomar para iniciar un estudio luego de eso tienes que comenzar a preguntarte ¿cuál es el miedo que está asociado a lo que tú vas a vender? y aquí Juanjo es donde nos hemos conseguido a lo largo de los más de 100 proyectos que hemos llevado a cabo en la agencia el principal motivo que te marca la diferencia entre un resultado más rápido versus un resultado no tan rápido o inclusive negativo ¿no? en base a lo que tú puedas tener como objetivo y es el siguiente el principal error que cometen muchas empresas el principal error que cometen muchas marcas es que se centran en conceptualizar el producto el servicio desde lo que yo creo que funciona y no desde lo que tú como consumidor vas a necesitar cuando vienes a ver se crea todo un hilo de innovadores se crea todo un hilo de diseñadores de nuevas ideas de nuevas estructuras y pues cuando vienes y finalizas este estudio de innovación este estudio de nuevos diseños te consigues que te vas a gastar más dinero en enseñarle a la gente cómo se usa lo que tú estás creando y que crees que es innovador y que crees que es lo mejor que hay para el momento ¿ok? porque simplemente lo diseñaste en base a tu concepto simplemente lo diseñaste en base a tu aprendizaje en base a lo que tu mente visualiza y esquematiza pero no es algo pensado para el público y por más simple y práctico que tú lo veas la gente allá afuera no va a entender cómo usarlo la gente allá afuera no va a entender cómo le va a sustituir su miedo y pues finalmente no se van a conectar emocionalmente con eso que le estás brindando con eso que le estás dando entonces el punto de partida principal es ese entiende que vendemos algo o que nos compran algo que va a suplir un miedo que haya allá afuera y entiende que para conceptualizar tienes que saber qué miedo vas a cubrir ¿ok? abre tu producto desglózalo por completo entiende qué beneficio emocional le vas a dar a este consumidor más allá de lo funcional entiende cómo vas a conectar tu producto con esa persona y pues finalmente pregunta finalmente entiende y aquí parte la segunda magia del neuromarketing conceptualista sabiendo que hay un miedo y segundo investiga o sea los datos suman muchísimo valor o sea no hay mayor información que tú puedas tener como marca que esos datos que esas personas te van a dar entonces ¿qué te quiero decir con esto? antes de irte a vender organizate una pequeña preventa habla con tu grupo de amigos escucha qué te dicen y de opiniones y de ideas y eso se va a transformar en datos y los datos son el petróleo a la hora de vender marketing a la hora de crear un producto fíjate Gustavo que uno de los grandes errores bueno yo soy un un fan total de Seth Godin que es un gurú del marketing no me gusta la palabra gurú pero él sí lo es y dice la frase aquella de que no no busques un producto para tus clientes detecta una necesidad y cúbrela con un producto o sea escucha al cliente ahora me estoy zampando un libro que te recomiendo se llama Monetizing Innovation no me acuerdo el nombre de quien lo ha escrito y habla precisamente en los dos ejemplos del primer capítulo dice que pone el ejemplo del Porsche Cayenne que el Porsche estaba prácticamente derrumbado como marca en los años 90 vino un CEO nuevo y lo que hizo fue de convertir una marca deportiva de repente empezó a preguntar a sus clientes que querían que necesitaban que pagarían por y salió el concepto de un SUV de un todoterreno Porsche la gente dice este tío está loco no ha sido el Porsche más rentable de toda la historia del automovilismo el Porsche Cayenne y los normalmente lo que tú has dicho hayas dado en la llaga y es que las empresas todos los en general tenemos nuestro producto nos miramos el ombligo y lo lanzamos al mercado nos lo van a comprar claro luego viene nuestra madre nuestra hermana este producto es magnífico claro pero nadie la preguntaba al consumidor después hay otra cosa pero esto siempre Gustavo es una cosa impresionante sabiendo que se puede que se puede perfectamente analizar lo que la gente demanda y se puede luego trabajar eso hoy en el siglo XXI y en el 2021 que estamos todavía donde hay marketing a rodales y datos que son importantes está pasando eso estamos echando productos sin preguntar y otra cosa que has dicho es el tema del miedo el miedo decían que efectivamente es lo más potente en marketing y en marketing político el miedo funciona muy bien o sea aquí hemos tenido recientemente unas elecciones en la capital de España y bueno unos decían que vienen los fascistas otros que vienen los comunistas otros recordaban la guerra civil el miedo el miedo les movía incluso se enviaron el miedo es un detonante brutal pero todo el miedo al final siempre en todos los perfiles que trabajas de psicoperfiles o los perfiles psicológicos avatares o buyer personas vas a buscarle allí qué miedo puede tener esa persona para comunicarle después esa solución ¿cómo lo hacéis Gustavo? ok vamos a decir que a la hora de esquematizar un proyecto lo trabajamos en tres o cuatro pasos dependiendo el mercado final al que se vaya a dirigir ¿vale? lo primero que hacemos es esquematizar el buyer o esquematizar el perfil en cuanto a demografía ok o sea no es lo mismo como le vamos a vender a una persona de 40 o 50 años a como le vamos a vender a una persona de 30 años o de 20 ok luego de eso indagas un poco más profundo ok esta persona tiene 30 años pero ¿quién es? ¿es un soltero? ¿es un casado? ¿es alguien que vive en pareja pero no tiene hijos? entonces eso te va a ir desplegando un split de necesidades ¿vale? ese split de necesidades a su vez te va a permitir conectar con los miedos directos que puede tener en base a sus necesidades en tiempo real entonces cuando tienes esta data levantada lo que haces es comenzar a compararlo un poquito con la data histórica que te puede arrojar ese país ok normalmente nosotros como hispanohablantes tenemos tres miedos principales ok que son miedos muy globales y que bueno lógicamente a medida que le metes la lupa los profundizas un poco más pero ¿cuáles son estos tres primeros miedos? número uno todo ser humano le va a temer a la muerte ok número dos le tememos enormemente al dinero ok o sea todo lo que tenga que ver con dinero nos genera miedo nos genera ansiedad esto está muy conectado con todo lo que es el tema de los reinados está muy conectado con el tema de lo que eran las gerencias ok entonces bueno lógicamente fuimos como que pasando ese periodo evolutivo y fuimos como que soltando un poco la ansiedad hacia el dinero pero bueno al entrar en el mundo covidiano que estamos entrando lógicamente como que lo retomamos a fondo y ya el dinero comenzó a formar un elemento súper valioso en el día a día porque bueno cada duro que tengo es un duro que me tengo que ahorrar o es un duro que tengo que saber cómo invertirlo entonces ese es el segundo miedo que está anclado a todo y bueno finalmente tienes el tercer miedo conectado que es el miedo al fracaso o sea que es el miedo que bueno me aventuro hago todo esto pero me lanzo allá afuera y termino fracasando entonces cuando trabajas esa conceptualización tienes que anclarla muy bien a esos puntos ver qué es lo que tiene tu producto en relación a cualquiera de estos miedos bases ver qué tiene tu producto sobre cualquiera de los miedos más directos que pueda tener el perfil y bueno en base a eso es que vas a crear tu solución en base a eso es que vas a crear tu antídoto el antídoto no solamente lo vas a reflejar en tu mensaje de venta o sea el antídoto lo vas a reflejar en tu arquetipo psicológico como marca ok o sea porque no es lo mismo un arquetipo por tanto un ejemplo del mago que es ese arquetipo que crea que es ese arquetipo que le hace los sueños realidad a una persona que aplica muy bien para nosotros como marketers Juanjo al arquetipo que te puede tener alguien que está en el mundo de la salud que es un arquetipo más enfocado en el cuidador que es un arquetipo más enfocado en darle longevidad a lo que tú puedas tener sea de salud sea de elementos de vida etcétera entonces aquí vas conectando elementos con tu marca que te van a ir permitiendo crear un mensaje insignia que te van a ir permitiendo formarte tu bandera y pues eso finalmente te crea un esquema totalmente distinto para allá afuera ¿vale? ¿qué es lo más interesante de todo esto? cuando tú tienes esa investigación plasmada y lo conceptualizas en una oferta lo conceptualizas en un producto lo conceptualizas en un lanzamiento Juanjo el mensaje va totalmente distinto eso sí no te aventures a irte directamente a la venta porque por más esquematizado que esté te puedes estrellar de igual forma puedes tener un resultado no deseado ¿y cuál sería la línea más adecuada? bueno comienza por tomar valor comienza por darle a entender a esa persona que posiblemente tiene un problema y que tú eres la solución a su problema pero hasta que ese usuario no te reconozca el problema no vas a tener ese resultado y vámonos a números estadísticos del 100% de las personas que te navegan en internet solamente un 10% sabe que tiene un problema y sabe cómo buscar la solución el otro 90% está totalmente en limbo sabe que tiene algo pero no sabe que es un problema y mucho menos cómo solucionarlo entonces la estrategia que planifiques tiene que estar muy bien armada muy bien estructurada y pues muy paso a paso a la hora de lanzar es impresionante lo que estás diciendo porque efectivamente la analítica es lo principal y yo estoy cansado de ver empresas que todo lo que me has dicho es analizar analizar es el primer gran paso sin un buen análisis no podemos sacar un diagnóstico de hacer una buena campaña hoy la gente en general lo que yo veo es que lanzan la campaña y luego preguntan y luego se preguntan por qué no ha ido bien y eso requiere de mucho esfuerzo y mucho esfuerzo intelectual y mucho esfuerzo de análisis la muerte el dinero el fracaso el antídoto toda esa parte filosófica del consumidor hace posible que luego las tácticas que usemos sean muchísimo más efectivas tú eso supongo que lo habas tocado cuando has hecho un buen buyer personal un buen análisis psicológico del consumidor de una empresa de un B2B sabes perfectamente qué le duele y tocas esa tecla y el tema del problema encontrar a la gente que no busca un problema y tenemos que venderle entraría dentro de la manipulación o prefieres llamarlo persuasión este es el dilema de todos los días realmente vale a ver la forma correcta de mencionarlo o categorizarlo creo que entraría en el rango de persuasión ética ok persuasión ética en el sentido de que lo ves como la manera de conectarte directamente con aquella persona a la cual le vas a dar una solución si lo ves con esta línea pues voilà persuádelo de forma ética abordalo de forma ética y hazle entender que tiene un problema de forma muy ética ahora cuando utilizas esto con un fin más manipulativo con un fin más de distorsionar ok lo que es la idea base que tenemos y lo llevas ya más a un esquema de un marketing más oscuro que bueno entonces falta hacer un por eso tu agencia se llama Dark Side Marketing Dark Side Marketing totalmente ok no sabía si eras un amante de la saga de las galaxias cosa que yo soy de Dark Vader pues no Dark Side Marketing efectivamente porque es el lado más oscuro es el lado más oscuro que ojo mira si conecta con el tema de la guerra de las galaxias queríamos tomar un Star Trooper como imagen de marca pero bueno sabes como es el tema del copyright y es fuerte para mí cuando has hablado de hipnosis y de lo que me estás hablando me sugiere otra cosa más de hipnotizar persuadir efectivamente qué es lo que hacemos nosotros la venta es persuasión a mí siempre me lo enseñaron desde hace muchísimos años la venta es persuadir a la gente a que compren no a forzarles a que compren ese aspecto psicológico es un aspecto importante usas al final no quieras hablar de la manipulación obviamente pero es una especie de persuasión en tu opinión Gustavo con la experiencia que has cogido del paso del traspaso de esa psicopedagogía de Sony o marketing al marketing real de B2B de empresa a empresa cuál es cuál es el canal escrito vídeo audio o el canal que más te ha sorprendido a la hora de persuadir ya no hablo del análisis previo que haces de Bayer Persona de Reader Persona o de los múltiples Bayer Persona sino más bien el oye es que hemos hecho esto en un vídeo corto en un vídeo largo hemos usado personas no las hemos usado cuéntanos un poquito cuál es en tu opinión por tu experiencia que tienes que es mucha en este en este espacio de tiempo cuéntanos un poco cuáles son cuáles son las herramientas si quieres canales que más funcionan o menos funcionan sobre todo a la hora de meterle forma a ese contenido que va a curar o va a ser un antídoto a la pupa del cliente ok lo que hemos descubierto Juanjo a lo largo del trabajo que hemos venido realizando es que el principal contenido que más conecta es el vídeo ok el vídeo si bien tiene muchos formatos tiene muchas formas de realizarse tiene muchas formas de distribuirse el cerebro lo asimila en micropartes o en partes más pequeñas que es lo que se denomina nanodigris o pequeños fragmentos de aprendizaje esto llevaba números y a laxos de tiempo te podría comentar que los vídeos de un minuto de dos minutos de tres minutos topes ok son los vídeos que se asimilan de mejor forma es donde la persona retiene más tiempo o más cantidad de información que le suministra y pues es lo que le abre más el espectro de aprendizaje el espectro de conexión o el rango de empatía incluso que pueda desarrollar contigo ok como expositor o como quien ha creado el vídeo en este caso no quiero decirte con esto que los vídeos más largos no tengan cabida dentro de esto si lo tienen ok solamente que bueno en cuanto a porcentaje de conexión emocional estos nanodigris por así decirlo mini vídeos son los que tienen más más potencial de crear una conexión más rápida curioso ajá dime no no que 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 no que curioso no me llama la atención es decir no me no no me descuadra pero bueno teniendo en cuenta la media en youtube son de consumo son 5 minutos luego veo el éxito el éxito de los vídeos cortos de tiktok aunque en b2b no sé cómo lo podríamos encajar todavía pero algo llegará y veo que cada vez estamos consumiendo productos más más cortos incluso libros más cortos la gente totalmente le está costando leer grandes novelas o grandes libros o o ver grandes vídeos donde hay mucho contenido porque estamos nuestro cerebro si está es plástico ¿no? pero se está apochando se está volviendo cómodo es por eso que estás diciendo que quizás eso has visto que afecta más al cliente un vídeo corto de dos minutos a ver si lo relacionamos en cuanto al día a día si lo relacionamos en cuanto a lo que estamos viviendo en este momento en esta época actual yo lo relaciono más a un factor cultural y a un factor de tiempo ¿ok? esta cultura tan rápida esta cultura tan movida nos ha enseñado a que todo debe consumirse de forma rápida que todo debe transmitirse de forma rápida que bueno las largas reuniones las largas películas las largas escrituras por así decirlo funcionan pero bueno es el paso siguiente ¿ok? entonces ¿cómo lo esquematizamos? dedúceme con algo corto enamórame con algo corto enamórame con este trailer de la película ¿ok? con esos primeros minutos de película y pues una vez me enganche voy y te consumo el resto de lo que me vas a dar entonces básicamente este factor tiempo es lo que se ha ido viendo también en el mundo del marketing oye mira solamente tengo 10 minutos entonces bueno de tus 10 minutos de tiempo útil que vas a tener consúmete 2 minutos 3 minutos con lo que yo te estoy dando te enamora te gusta ok genial ahora sí dedícame media hora de tu tiempo ahora sí dedícame una hora de tu tiempo y la persona con gusto te lo va a dar porque ya en los 2-3 minutos de inicio le sumaste mucho valor le diste en la llaga le diste en el clavo entonces eso se está viendo mucho hoy en día ¿ok? estos mensajes cortos ese pequeño mensaje de WhatsApp esa pequeña comunicación por alguna red social ¿ok? donde vienes abordas sumas este pequeño valor abres como que el pequeño campo de intriga de bueno si quieres saber más mira lo que viene a continuación y pues te viene la segunda parte donde ya puedes abordarlo más a fondo el desarrollo del cliente una vez le ha llamado la atención interés ahora últimamente está muy de moda el entrarlos en fúneles en embudos trabajar el lead el prospecto a largo plazo seguir una historia el storytelling hay determinadas técnicas que van trabajando la confianza que también es importante a la hora en nuestro en nuestra área de marketing en el B2B ¿no? la venta requiere de mucha confianza yo no te compro pulsando un botón en el día uno sino que bueno te lo tienes que trabajar marketing de contenidos vídeos de dos minutos evidentemente tenemos que comunicar ese antídoto que decía Gustavo Castellanos que pueda curar nuestros miedos eso ya convertiremos un tornillo un despacho de abogados en los miedos del cliente ¿no? es retrospectivo o sea yo a veces ¿sabes qué hacía? hacía los planes de marketing en vez de hacerlos desde el principio ¿quién es la empresa? el UNIXLE Proposition la propuesta de valor la necesidad no sé cuánto yo empezaba desde atrás ¿quién es el cliente? ¿qué pupa tiene? a partir de ahí vayamos a solventar esa pupa no tan técnicamente como tú porque no soy psicólogo pero entiendo que el marketing es cubrir necesidades y por eso es necesario esa acción de un neuromarketer de ver capaz he pasado de refilón con la palabra antes y lo voy a volver a tocar ahora para que nos cuentes un poquito más Gustavo hablamos con Gustavo Castellanos de Dark Site Marketing especialista en neuromarketing B2B y psicopedagogo psicoperapeuta y especialista en PNL la pregunta es ¿somos realmente predecibles? ¿podemos tú puedes estipular un público y decir este público que le he hecho a este cliente este buyer personal que le he fabricado este va a caer sí o sí con este mensaje tú has visto esas cosas has tocado eso has visto que tocando determinadas teclas psicológicas hayas hecho que tengamos más resultados en determinada campaña bueno a ver partimos de la base que ni Gustavo ni yo somos gurús ni transformamos vidas ni ni hacemos milagros y nos equivocamos de cada 10 veces 8 y luego levantamos y es un prueba error partimos de esa base porque ya sabes que en este canal hablamos con gente seria no con gente que no que no tiene ese ese aspecto de investigador de seriedad y de trabajador tú has visto esa predecibilidad has tocado alguna tecla que digas es que somos predecibles en esto es que siempre que hago esto caen es que somos predecibles Gustavo a ver no sé Juanjo si la palabra predecible sería la respuesta correcta pero si te digo algo hemos evolucionado genéticamente durante miles de años hasta llegar a ser quienes somos hoy en día y nuestras raíces evolutivas no pasan por algo ok nuestras raíces evolutivas hacen mucho de lo que somos hoy en día como seres humanos y aunque ciertamente esta evolución nos llevó a que el córtex sea nuestro cerebro principal el que se encarga de racionalizar todo el que se encarga de tomar decisiones de todos etcétera siempre va a estar el cerebro límbico y siempre va a estar el cerebro rectil y pues lo querramos o no muchos de los miedos o si no la mayoría de los miedos están conectados directamente con el cerebro rectil y pues es un cerebro que pasa muchas veces sin filtro entonces a la hora de que tú logras determinar muy a fondo todo este esquema de miedos todo este esquema de necesidades pues el mensaje te salta a los filtros y va directo para allá va directo para ese cerebro y bueno si hemos visto en la práctica de que el resultado de conversión o el resultado de relación y conexión con el LIP aumenta muchísimo porque le estás dando directamente en el punto donde debes darle en el punto que debes abordarle ¿ok? resaltamos Juanjo no es algo mágico ¿ok? no es una fórmula mágica que en 1, 2, 3 se cumple es algo que amerita estudios es algo que amerita ensayo y error es algo que amerita hacer un test AB y lo vas probando y lo vas probando hasta que das con el resultado y es ahí entonces donde comienzas a tener una línea hacia donde ir una línea real hacia donde ir si tuvieras que dar un consejo ahora llamado Steve a alguien que a un marketer B2B que quiera efectivamente poner en marcha esa esos trabajos ¿qué consejo le darías a la hora de hacer una campaña o a un directivo de una empresa cuyos clientes sean otras empresas o profesionales ¿qué consejos Made in Gustavo castellanos les darías en estos momentos? que estamos haciendo mal las cosas sin duda es normal porque estamos en un mundo muy cambiante y a veces no nos da la vida como para estar al día en este mundo tan cambiante pero aún así si ahora te dijera oye Gustavo bueno es que te lo voy a pedir yo llevo en marketing un tiempo pero me gustaría que me dieras un consejo o dos porque algo estoy haciendo mal que determinados clientes no les acabo de perfilar la venta ¿cuáles serían esos dos consejos esos tips esos hacks de Gustavo castellanos? B2B Marketing Mastermind el canal B2B de marketing y ventas para empresas directivos y profesionales apúntate a las novedades de nuestro boletín profesional en vender a empresas punto com marketing de profesionales con experiencia suscríbete en este canal ok primero Juanjo es una palabra que te voy a repetir tres veces pregunta pregunta y más preguntas ok mientras más indagues mientras más averigües mientras más investigues más fácil se te va a hacer crear la idea de lo que tú vas a ofrecerle a esta persona o sea del objetivo al que estás perfilando apuntar del cliente al que tú deseas llegar o sea creo que es el primer gran tip y es el primer gran paso que todo marketer debería seguir antes de sentarse a conceptualizar cualquier cosa lo segundo una vez tenga esto y va conectado con el punto anterior crea diseña y conceptualiza para tu público no conceptualices para ti porque ahí viene el segundo gran error que la mayoría de las marcas y empresas cometen ok cuando tú dices pregunto 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 conceptualizo conceptualizo y conceptualizo pues vas a ver un resultado muy distinto que probablemente estés viendo justo ahora prueba de esto las grandes marcas lo hacen Coca-Cola lo hace perdón Apple lo hace Samsung lo hace ok fíjate el resultado tan enorme que han tenido esas marcas a tal punto que ellos hoy en día se dan el gusto se dan la disponibilidad de innovar porque innovar cuesta mucho dinero cuesta más que conceptualizar algo en base a lo que la gente necesita e incluso muchas veces creas algo innovando y aunque seas una gran marca ese producto no va a llegar porque que estás innovaste de tal forma de que no conectó directamente con lo que la gente quería con lo que la gente podía necesitar entonces para ahorrar presupuesto y para ir sobre seguro pregunta 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 y conceptualiza en base al que está ya del otro lado no conceptualiza en base a lo que tú crees que es empatía tener un poco de empatía conocer muy bien y preguntar analizar bien Gustavo nos da para otro programa porque deberíamos estar hablando yo creo en un segundo término hemos estado hablando de cómo analizar etcétera etcétera pero la experiencia de usuario todo lo que tienes y nos puedes comentar sería fantástico Gustavo también va a estar en todos los mastermind va a estar como en los mastermind en B2B en el B2B marketing mastermind que vamos a tener en este canal os podéis apuntar en vender a empresas .com donde ahí también podéis contactar con Gustavo y vamos a dejar esa parte de la experiencia de usuario y de otras cosas que haces con el tema de la psicología porque yo creo que sé que si nos pasamos de minutos nos vas a hipnotizar y acabaremos comprando te vía te veo venir bueno como esto también es un podcast cuidado con la voz cuidado con la voz que he visto que Gustavo estaba haciendo unas cadencias en voz que yo estaba ahí ya que me caía y digo me voy a comprar ahora mismo bueno ciertamente es verdad que la publicidad y mezclada con la psicología y el neuromarketing es una bomba de relojería bien usada y que es verdad que se tiene que trabajar me voy a hacer un resumen si me permites el miedo es más importante en marketing la muerte el dinero el fracaso y conseguir el antídoto a la hora de exponer esa campaña preguntar 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 y luego crear para poder llegar a esa campaña los vídeos de 2-3 minutos son los que más funcionan tener en cuenta que solo el 10% de la gente busca realmente un problema el resto o sea el 90% tenemos que encandilarlos usar técnicas de neuromarketing porque no como usa Gustavo Castellanos de Dark Psych Marketing Gustavo un placer enorme mil gracias un abrazo fuerte desde el otro lado del charco y nos seguiremos viendo en este mismo canal porque Gustavo Castellanos nos tiene que contar muchísimas más cosas que le gustan y no le gustan del marketing B2B pero eso será en el próximo capítulo Gustavo un placer enorme cuéntanos darksidemarketing.com darksidemarketingonline.com allí tienen toda la información de nosotros vale si no en venderáempresas.com encontraréis su perfil por supuesto y si no en Gustavo Castellanos el link dijo link tampoco hay tantos Gustavo Castellanos ok Gustavo un placer muchas gracias hasta el próximo mi nombre es Juanja Mengual llevo desde el 88 en marketing y esto ha sido un capítulo de cómo vender marketing B2B nos vemos en el próximo dale like dale suscríbete etcétera etcétera y todo lo que yo te estoy diciendo ahora en neuromarketing para que hagas eso hasta el próximo capítulo hasta ahora chicos chao chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.